¡Ey! ¿Qué pasa? Es que no lo sé, es que nada, estamos en un nuevo vídeo de Among Us. Vamos a hacer así unas cuantas partiditas porque no sé, me ha apetecido jugar, ¿vale? A ver, ¿qué? Ah, que tengo que hacer una descarga. Ah, bueno, vale. Bueno, pues lo que os decía, ¿vale? Que quise hacer una jugada, ¿vale? Jugar un poco de Among Us porque, sí, me gusta el Among Us, ¿vale? Más porque, pues, aprendo a mentir más para poder mentir a mi mamá y a mi papá, ¿vale? Y así, pues, les digo, por ejemplo, mamá, papá, quiero ir a comer una hamburguesa y en verdad me voy a comprar condones. ¿Para qué? No sé, soy virgen, no los uso, nadie me quiere, en fin. ¿Soy guapo? Sí. ¿Me quiere alguien? No sé. ¿Así que? Si eres una pretendiente mía, háblame. Mmm, baby, el inicio de decisión está tardando un poco, ¿no quieres contar el Among Us sin conexión? Que va a esperar un poco más. A ver. Hombre, es que quiero jugar, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está? A ver, en línea. A ver, buscar partida. 3 de 15, no sé. A ver, no sé, quiero... A ver, le doy aquí. Vale, le doy a este. Mamón Us. Ya. Vale, pues, no sé, me puedo cambiar. A ver, a ver, a ver, a ver, ah, vale. No sé, me pongo el morado. No sé, vamos a ver aquí qué me puedo poner. Eh, ¿el este? Nah, re ruso yo. Dios. Mira Cosmicube. ¿Qué es esto? Activar. Ah, bueno. ¿Qué concha es esto? ¿Cómo? Eh, mira este. Joder. Hostia. Black Watt. No viser no es a Start. Sí, sí, del Start, ¿no? A ver, Stop Spam. No viser. ¿Qué es esto? No viser. No viser. Eh, es... Hostia, Scorpio apando la partida. Aquí, aquí aparece Scorpio apando la partida. Hostia. Bueno, se va a ver del Start, ¿no? Es que... Escuchame, ¿este ordenador? Que ya no lo usan. A ver, voy... ¡Oh! ¡Uy, no! Ay, pero... ¿Qué? Equipar. Equipado. Eh, pero... ¿Quiero usarlo? ¿Quiero usar el negro? ¿Quiero usar el negro? ¡Ah! Pinche racista, güey. No sé, a ver, le dan... Denle, ¿no? Bueno, eh, chicos. Partida rápida. Hasta empezar a jugar. Porque de verdad. Incomodan. ¿Vale? Así que... Ya. Bueno, vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos toca. Silencio. Buah, tripulante. ¡Qué asco! Es que... No... Cumple con tus tareas. Vale, a ver... ¿Hasta aquí puedo? Vale. Vale, pues... A ver. A ver, el rojo. Vale, ese rojo. A ver, a ver. ¡Fua! Hostia. No, ese rojo... Le acabo de ver meterse en una encantaría, güey. No mames. Es el rojo. Lo... Vi... Me... Meter... Se... Si no es el... Sácame... Please. Ese rojo... ¿Tú, tú, 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 tú de nuevo? A ver qué dice. Tío. Eh... Joder. Hagan algo, ¿no? Tío. Es el rojo. Es el rojo. Es el rojo, pelotudos. Es el rojo. No mames. No sabéis, noves. Escúchame. Escúchame. Loco. ¿Por qué? No. No, tío. No, 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 no. Iban a venir a por mí. Iban. A ver, voy a hacer esto rápido. A mí me da igual los estos y hasta ahora. A ver. Vamos a ver. Aquí me parece que tengo... Sí, sí, sí. Vale. Aquí tengo una de estas. A ver. A ver. Si me matan, están las cámaras, ¿eh? A ver. En armas aquí tengo una. Vale. Aquí. Vale. A ver. Vale. Vamos a ver. Hostia. ¿Cuántos murieron, no? Escúchame. Tío, escúchame. Escúchame. No es justo, ¿saben? Porque le vi meterse. Le vi meterse en la alcantarilla. Es el rojo en el principio de la partida. Se metió en la alcantarilla. A ver, rojo, porfa, porfa. Vale, vamos. Vamos. Vamos, de verdad. A ver. ¿Cómo? 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 Pero si se metió en la alcantarilla. Espera, espera. ¿Qué, qué, qué? Hostia, las luces. ¡No! Pero, si le vi meterse. Escúchame. Bueno, pues, no sé. Hacemos otra partida, va. O, da igual. Bueno, chicos, me despido. ¿Vale? Me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Les quiero recordar una cosa. Mi Instagram está en la descripción de YouTube, ¿vale? Ahí en la biografía de YouTube, ¿vale? Le dan, me sigan, ¿vale? Y, pues, ahí verán cuando quiero subir historias y eso, ¿vale? Ese es mi Instagram oficial y eso, ¿vale? No tengo otro. Tengo otro, pero no lo uso casi nada, ¿vale? Así que, bueno, chicos, me despido, ¿vale? Les quiero mucho, ¿vale? Si quieren, pues, mira, comparten un poco, denle like, ¿vale? Que me harían un gran favor, ¿vale? Me ayudarían. Porque ustedes, pues, mira, gracias a ustedes, en dos semanas llegué a bastantes personas. Dos, tres semanas. Ya se puede llegar a un mes, ¿vale? Ya se puede llegar a un mes y llegué a bastantes personas, ¿vale? Y, pues, mira, gracias a ustedes, nada más. Así que me despido, ¿vale? Y nos vemos. ¡Chao!